Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva edición de Realidad 2022. Lo que te va a aparecer acá en esta pantalla que vamos a ir pasando, vamos a finalizar con una pregunta después de tratar de ver todo esto. Mirá lo que recibe y cómo está la situación, la actualidad de los planes sociales hoy en Argentina. El plan alimentar es uno de los tantos planes, que en diciembre del 2019 era de 4.000 pesos, en abril ahora lo aumentó después de todas las movilizaciones que hubo en la Ciudad de Buenos Aires y que por ende se traslada a las provincias de Argentina, pasa a 9.000 pesos. O sea que ahí ya tenés un 125% de aumento en este plan en particular. Vamos a otro de los planes. Tarjeta alimentar, un 50% que decíamos que había aumentado. Esto es para una familia con un solo hijo cobra 9.000 pesos, con dos hijos 13.500 pesos y con tres hijos o más, ahí le ponen un tope, gana 18.000 pesos. Pero tomemos una familia tipo, una familia tipo para los estadistas es dos adultos y dos hijos. Tené en la retina, tratá de retener en la retina estos números. Pasamos a la siguiente placa. Este es otro de los planes. Familia tipo, potenciar trabajo, 33.000 pesos, son 16.500 pesos por adulto. Suponiendo que los dos adultos son beneficiarios, son 33.000 pesos. Este mes, en abril, tienen un bono potencial de trabajo de 12.000, siempre suponiendo que son los dos adultos. Son dos, son 6.000 por dos, da 12.000. Después tenemos el AUH, 10.200, 5.100 por adulto, que en realidad es más, porque el ANSES te retiene el 20% que se lo termina dando todo junto a fin de año. Pero suponiendo que son dos los beneficiados, son 10.200 por mes. Y después tenemos la tarjeta alimentar, como decíamos, de 13.500 pesos. Ahora vamos a la última placa que tiene que ver con esto. Fíjate lo que gana una familia sin trabajar. ¿Se entiende? En todo este vericueto que hay con los 20 millones de planes sociales. Un adulto, suponiendo que es un solo adulto, gana esto. 46.200 pesos. Gana más que un jubilado que aportó toda su vida. Si son dos adultos, gana 68.700 pesos. La gran pregunta es esta. ¿Conviene trabajar en la Argentina de hoy del populismo? Vamos a la siguiente placa. Y este es el número de hoy, miércoles, cuando se está grabando el programa, donde el INDEC dio a conocer el índice de inflación de marzo. Inflación del 6,7. Recordá que en febrero había sido el 4,7. La más alta en los últimos 20 años. Primer trimestre te da 16,1. Anualizado, fíjate en dónde estamos, en el 55,1. Y de 7 de los últimos 20 años. Porque aquí es donde se cae el relato. Porque este dato termina matando ese relato. Si hablamos de la inflación más alta de los últimos 20 años, estamos hablando de solamente un gobierno que no fue peronista, que fue el de Macri. Y no vamos a empezar de vuelta, ah, pero Macri con el préstamo. No, para eso ganaron las elecciones y por eso el pueblo castigó a Macri, siendo el único presidente en ejercicio que pierde una reelección. Y por eso el pueblo lo termina castigando, no dándole el voto. Y aquí hay una responsabilidad esencial en el kirchnerismo, en el albertismo, en el peronismo y en toda su variante. La inflación más alta de los últimos 20 años. De los últimos 20 años, 16 gobernó el peronismo. Vamos a la siguiente placa. Y esto es la pobreza, ¿no? Estamos cerca, ya va a aparecer la placa, con 17 millones de pobres. Fíjate cómo el gobierno compara y dice, bueno, pero terminamos mejor que en diciembre del 2020, cuando la inflación era del 42%. En diciembre del 2021 fue del 37,3. Entonces, de esta manera se sienten un poco contentos, diciendo, no, pero hemos bajado. Lo concreto es que la mayoría de los estadistas y referentes económicos del mundo te dicen que este número no hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este fue una pandemia mundial, o sea que casi ningún gobierno lo tiene en cuenta, porque hubo que emitir mayor billetes, monedas, ayudas sociales, etc. Este es el número que importa. La del 2019, cuando la inflación era del 35,1. Bueno, entonces, comparado con este 37,3, estos son los dos números que hay que tener en cuenta. Sin embargo, el gobierno dice, estamos contentos porque del 42 del diciembre del 2020 bajamos a 37,3 del diciembre del 2021. Eso es una falacia total, porque el número que hay que tener en cuenta es este, donde la economía estaba relativamente abierta. En este 2020, la economía, como sabemos, estaba cerrada prácticamente por la situación global de la pandemia. Entonces, ahí tenemos una falacia. Este es el número que importa contra este. Acá tenemos dos puntos de aumento de la pobreza. Vamos a la siguiente placa. Y tenía que ver con esto. Decíamos, 17 millones de pobres en Argentina. Entonces, cuando vos te preguntas, ¿por qué hay tanta pobreza? Si tenemos en cuenta que las principales políticas de Estado son seguridad, salud y educación. Fíjate, esto tiene que ver la importancia que los Estados le dan en términos salariales a los diferentes estamentos. Fíjate lo que gana de promedio un juez. 527 mil pesos. Acordate que los jueces no pagan ganancias. ¿Sí? 527 mil pesos. EPEC, un promedio de 317 mil pesos. Los trabajadores del banco, 290 mil pesos. La Municipalidad de Córdoba, Administración Central. La Policía, fíjate lo que gana. La Policía, Política de Estado, Seguridad. Docentes, 78 mil pesos. Política de Estado, Educación. Hay generaciones que están creciendo, se están desarrollando y no han visto a sus padres trabajar. Justamente por lo que te mostraba anteriormente. ¿Para qué voy a trabajar básicamente? Si voy a ganar casi 70 mil pesos y no aporté en toda mi vida. Y un jubilado que aportó toda su vida, apenas rozando, creo que llega a los 35 mil pesos. Esta es la Argentina de hoy. Y se me ocurre decir que el kirchnerismo realmente ama a los pobres. Los ama tanto que los termina multiplicando. Y se me ocurreis y además, un poco más largo de la vida. Y se me ocurre. Sí, 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 sí. Y se me ocurre.